Un sorbo financiero les llega a los empleados del IDREC, gracias a convenios suscritos con las Secretarías de Educación y Deportes del Departamento, además de Salud Municipal, la entidad podrá hacer un abono de tres meses de salarios al personal. Se firmó el acto de compromiso para el pago de las deudas pendientes y se ordenó la apertura de las instalaciones del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial IDREC, poniendo fin al cese de actividades que desde el mes de abril mantenían exigiendo el pago de 34 meses de salario, cesantías, vacaciones, dotaciones, primas y servicios de Navidad. Los compromisos que hoy estamos concertando con los empleados es que a través de la ejecución de unos convenios que está sobre el valor de los 1.700 millones de pesos, vamos a poder apalancar algunos recursos para pagar las acreencias laborales que hoy se les tiene a los empleados gracias al apoyo de la Gobernación del Departamento del Cesar. Esos convenios son a través de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Educación. De la Secretaría de Salud existen dos convenios, uno para elaborar certificación y otro para realizar actividades de RBC, rehabilitación basada en la comunidad. A través de la Secretaría de Deporte son actividades deportivas para la población con discapacidad cognitiva, recreativas y culturales, y con la Secretaría de Salud para apoyar el proceso de inclusión educativa de las personas con necesidades educativas del Departamento del Cesar. En tal sentido, los empleados del IDREC recibirán el pago de tres meses de nómina del 2017, 2018 y 2021, además de la prima de servicio del 2020 y la seguridad social de noviembre del 2021. Nosotros vamos a tratar de reconciliar con la gerente, con quien sea, porque cuando un hogar, una pareja, pobre que ya es cosa, pelea con su compañero, a los tres o cuatro días están reconciliados. Nosotros también hagamos lo mismo. Y eso me coyeron, me dijeron, me estoy de hambre, me dijeron que si ya Gonzalo me había comprado. Entonces yo me retiré. Pero yo estoy dispuesto ahora, con mucho gusto, a entrar a trabajar. Debemos como ceder, ¿no? Ceder un poco porque de verdad ya es un tiempo prolongado en el cese de actividades que tenemos y no debemos dejar, pues, digamos que de un lado la misión que tenemos como profesionales de la rehabilitación de la discapacidad. Pienso que si es un comienzo para empezar a aliviar las cargas financieras de la institución, pues yo soy una de las que estoy de acuerdo en que lo que se vaya dando, pues, se empiece a ejecutar. De todas maneras se escuchó, el instituto fue escuchado y yo puedo creer que hay la disposición de seguir de la gerente del IDRE para seguir gestionando los recursos y seguir aliviando esta situación financiera que es conocida por todo el mundo. Con el excedente del pago de los convenios, se solicita cancelar los meses restantes de la vigencia 2018. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.